Pero yo quiero solo cantarle a ustedes Que no me falten las menas que lo hacen Y ahí les voy mamazota Si soy parado o soy un guerrillero Que le importa es mi vida si soy yo DJ Blackster Colombia Es una nave del año con las ventanas polarizadas Y en la cintura, en la pistola y en el celular Y cuando escucha corridos también le gusta echar la bala Tomar bucanas, pegarle al polvo para varear Y así suena mi banda, Winninton Baza Me gustan mucho los gallos, apuesto y gano dinero Soy amante a los caballos, cabalgo y la paso bueno Y ahí les voy mamazotas Me gusta el trago, el fuego y las mujeres Eso yo nunca lo he podido negar Con mis amigos gozo entre los placeres Y con las hembras la paso a todo dar Pero yo quiero solo cantarle a ustedes Que no me falten las menas y el olfán Yo sé que algunos dicen que soy torcido Otros murmuran que yo soy un patrón Si soy paraje o soy un guerrillero Que le importa es mi vida si soy yo Pónganse buenos porque en el gallinero Y aquí en mi patio el que manda soy yo Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del cajetán Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Dejenme quieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Y ahí les voy mamazotas Es una nave del año con las ventanas polarizadas Y en la cintura una pistola y un celular Y cuando escucha corridos también le gusta echar la bala Tomar bucanas, pegarle al polvo para varear Tan elegante, chao pa'lante, muy atrevido Es peligroso y el más buscado de su región Es buen amante, mirada inquietante y fama de bandido Que a toda hembra siempre le roba su corazón Alfredo y Alexander Gamba ¡Échale, compa! La mejor herencia es muy agresivo igual que su padre Mirada resia y es muy de buenas pa' enamorar Y cuando escucha corridos también le gusta echar la bala Tomar bucanas, pegarle al polvo para varear Tan elegante, chao pa'lante, muy atrevido Es peligroso y el más buscado de su región Es buen amante, mirada inquietante y fama de bandido Que a toda hembra siempre le roba su corazón Con una copa empieza mi voz Con la segunda le cojo el gusto a la fiesta Con la tercera pido la botella entera Y con la cuarta ya tengo llena la mereza Me gusta el trago, mucho honor, yo se los digo Y soy mi noble donde voy, yo tengo amigos Siempre me gusta ser real en mis asuntos Y donde quiera que vaya Me doy gusto Tengo una mujer bonita que me acepta como soy Y amigos que me rodean para cualquier ocasión Y aunque no tengo dinero, yo mis gustos me los doy Me gustan mucho los gallos, apuesto y gano dinero Soy amante a los caballos, cabalgo y la paso bueno Y pronto muy bien mi vida, al mismo que ya va yo voy Siempre con Dios por delante Él es quien está a mi favor DJ Blackster Colombia